Humanoide, parte 6 y parte final de este super gran debate. Vamos que nos vamos, esto está calentito. Nos hemos quedado... Bueno, Penny estaba enseñando ahí sus super tatuajes. Y a ver cómo sigue la cosa, ¿vale? Venga, recta final. A ver qué podemos aprender de esto. ¡Ay, su primo! ¿Tú te has fijado que en cada vídeo tengo el moño diferente? Yo me quedo to muerta. Bueno, venga, para adelante. Vámonos. Yo me quedo to muerta. Ahora que si has visto a niños pequeñitos, grupos de niños... Eso es lo que pasa, que cuando quiero desarrollar algo, me metes otra pregunta y me pierdo. Entonces yo no sé exactamente qué es de lo que quiero hablar. Se satura, se satura. Yo creo que se nos introduce una sensibilidad desde pequeños y a ellos se les introduce en una insensibilidad. En un no llores, que llorar es de niña. En un tienes que ser fuerte, en un tienes que conseguir ciertas cosas. Lo que hace que haya un distanciamiento a la hora de poder expresar nuestros sentimientos. También vivimos en una sociedad en la que expresar nuestros sentimientos se ve como una debilidad. ¿Y por qué las niñas se matan entre ellas si tanta sensibilidad nos inculcan? ¿Por qué? Es que son las propias profesoras las que te lo dicen. La diferencia entre niños, varones y las niñas. Una trifulca entre niñas puede ser la enemistad para el resto de su vida escolar. Los niños se pueden pegar puñetazos y acabar siendo mejores amigos. Esto es así. Entonces, ¿dónde está esa sensibilidad? Lo que es, es. Y lo que no es, no es. Como dirían en Córdoba. Lo que es, lo que no, no es. Claro. Besito para Córdoba. Os quiero. ...y esa empatía. No nos inculcan de esa manera. Y a los niños, les enseñamos, porque yo tengo hijos varones, que sean protectores. Venía de qué niña me ha pegado, me ha tirado. Nunca jamás se pega una niña ya, pero es que me ha pegado. Y desde siempre le hemos dicho, nosotros y toda la sociedad siempre se ha enseñado a los niños que aunque te pegue, y por eso, y eso está cambiando, y esto es peligroso, porque las mujeres han abusado mucho de eso que se le ha enseñado a los varones. A las niñas no se les toca. Las niñas son princesas, a las niñas se les cuida. Pero es que me ha pegado. Pues le coges de la mano, o hablas con ella, o hablas con la profe. Nunca, si te pega un niño, le pegas más fuerte para que no siga. Pero si te pega una niña, nunca se la devuelves. Y esto, muchas mujeres han abusado de esto. Y acaban pegando a los hombres, que estamos viendo constantemente en redes sociales, como hombres están devolviéndole a las mujeres el torto. Bueno, vemos nuevamente una reacción disuasoria de las verdades como puño que le está soltando Ramsey. Verdades como puño, porque las cosas que son, son. Y no está hablando nada más allá de lo que sea la educación, como a todos nosotros se nos ha inculcado. Ante la no respuesta, ahí tenemos la distracción. Ya os digo, no sé qué os parece a ustedes, pero a mí me recuerda mucho al déficit de atención, pues está claro, es evidente que lo tiene, además lo ha manifestado. Y es incapaz de mantener la atención, es que no por ello hay que culparla, ¿no? Pero sí es digno de destacar, ¿no? Que en un debate, que se supone que es, pues pase esto. Y creo que ha cogido un cuchillo. Pedro, se te ha quedado una cara que estás tardando en quitárselo. Estás tardando. Yo salto, salto y se lo quito. La desarmo. Es que la desarmo. Es que yo la desarmo, la desarmo. Ay, Pedrico, Pedrico, estabas ahí lentico, ¿eh? Has estado en el debate lentico. Bueno. El puñetazo, claro, el hombre, la mujer pega y el hombre le lanza contra la pared. Te entiendo, te entiendo, te entiendo, te entiendo, te entiendo. ¿Me lo puedo quedar? No, dámelo, dámelo. No me lo regalas. Dámelo. Por favor. ¡Joo! Por fin, me lo regalas. ¡Honí! Eh, estamos debatiendo, pero entre ustedes, porque yo no juego a esto, aunque soy una participante. ¡Holi! Eh, hola. ¿Qué tenemos? ¿Cuántos años tenemos? ¡Ay! Voy a tener que hacer el cuenco tibetano tal y como acaba este episodio 6. Me voy a poner ahí a equilibrarme con mi cuenco que está por ahí. Ahí anda. Y me voy a tener que equilibrar, porque es que me está desequilibrando. Es que llevo 6 vídeos ya, 6 vídeos. Ahí, a cachito, pero 6 vídeos. Me estoy volviendo... ¡Ja, ja, ja, ja! Me estoy volviendo una mijita... Para allá. Desviado. O sea, me está desviando el poco equilibrio que me quedaba. Yo no entiendo nada. Vámonos. Estoy activando mis instintos de defensa personal. No, no, no. Me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar. Te entiendo, te entiendo todo lo que quieres decir, pero creo que estamos en puntos de pensamiento muy diferentes. Es decir, estás tú en un punto más terrenal. Evidente. Los niños hacen esto y las niñas hacen esto. Evidente. Pero es que somos diferentes. ¿Por qué eso es malo? Y yo de verdad que creo que no somos diferentes. Que venimos de una sociedad que nos inculca unos valores a cada uno desde pequeños... Ponle una muñeca a una niña de 3 años. No me vas a dejar hablar. No me vas a dejar hablar. Me mato aquí, eh. Me mato aquí si no me dejas hablar. Perdóname, cuchillito. Venga, dame. Perdóname. Me mato que me gusta a mí. Pero tú dices que somos iguales. Tú ponle un muñeco. Perdona. Espérate, 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 espérate. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿Esto qué es lo que? María, ¿esto qué es lo que? ¿Esto es una broma? ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Ah, coño, ¿qué está ahí? Vamos a ver. Esto no es normal. Este tipo de actitud no es normal, eh. Se me va a caer el moño. Al final se me cae otra vez el moño. Porque esto no es normal. Al final se corta. A un niño de... ¿Ve? Volvemos a... A un niño de tres años. Y a una niña de tres años, un ribón. Lo muy bueno que tiene el Rey Ramsey es que aparte de que está respirando mucho y está jugando con su paciencia una barbaridad. O sea, no se baja. Si está haciendo un comentario, lo pausa. Y cuando deja de distraer la atención, lo continúa. O sea, Ramsey... Ramsey tiene el cielo ganado. Ganaico. Ganaico, Ramsey. Te quiero. De estos, y verás cómo lo tratan diferente. Y evidentemente un niño de tres años no tiene la influencia de la televisión o no ha estado escuchando a sus padres. Los niños, los bebés se tienen que romper. No. El niño va a jugar de muchas maneras, pero la niña lo va a cunar y le va a acariciar. Y uy, que tiene frío y le va a poner la toquillita y le va a cantar una nana. Una niña de tres, cuatro, cinco años. Las niñas, salvo excepciones, se sientan en corro y pintan o peinan a la muñeca. Hablan. El corro la patata de toda la vida. El corro la patata. Que quizás, por lo que sea, o porque tenga hermanos varones, pero los niños tienen el instinto de aventura, de escalar, de trepar, de abrir. Dame el cuchillo. ¿Qué vas a hacer? Porque estoy distraído, dame el cuchillo. Distraído, claro. Dámelo. Claro, ha cumplido con su objetivo, que es distraer. Y seguramente a ti, cuando veas este vídeo, todo lo que está diciendo Ramsey, que es a lo que hemos venido a este vídeo, y a este debate, pues está consiguiendo lo que quiere, que es la distracción. No argumento, distraigo. ¿Qué herramientas tengo? Hacer el tonto. A mí se me da muy bien hacer el tonto, ¿eh? O sea, yo me lo paso VIP haciendo el tonto, por lo que sea. Estoy todo el día haciendo el tonto. Disfruto, soy feliz, equilibrado, ahí. Pero cuando hay que hablar de algo, pues se habla. Y suelta tu coletilla, pero sí, la cosa. Líquido reptiliano. Dame el cuchillo. Te entiendo, pero es que todo el rato el discurso va por lo mismo. Y yo lo quiero llevar a otro punto. Otro punto. Otro punto. Venga, venga, el punto, vamos. Venga, saca el punto. Si somos distintos físicamente, ¿por qué vamos a ser distintos? Mira, yo tengo un amigo que su bebé ha estado sin cagar una semana. ¡Uf! Una semana que no cagaba el bebé. No cagaba. Y el niño, él, se asustó. Porque lo llevó al médico y le dijo, no te preocupes. Hasta que no se... ¡Ja, ja, ja! Y la culpa de quién es, de quién es aquí la culpa. Del patriarcado. Que no estáis, no estáis. Porque sois aquí unos fascistas o lo que sea. La diarrea... ¡Ja, ja, ja! La diarrea estaba constreñida para no salir a un mundo de machirulos opresores. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que no enteréis. Si es que no estáis. Sois analfabetos, ¿eh? No estáis en el mundo. No estáis. Ya está. ¿Qué se le va a hacer? Pero no odiamos. Nos aceptamos todos. En un mundo maravilloso y feliz. Queridas amigas. Y punto. A rojo no le traigas. Claro. ¿Cuánto rojo se tiene que poner el bebé por no cagar una semana para que le llevas? Esto me lo estás diciendo en serio. Esto es en serio. Entonces, ¿cuánto...? Que un médico le ha dicho que hasta que no se ponga rojo no vengas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Al final el niño cagó. ¿Cuál fue la explicación? Hay muchos bebés... ¡El patriarcado! ...que no cagan porque no son conscientes de que tienen un culo. ¿Sabes? Esto te lo estás inventando sobre la marcha. O sea, esto es totalmente mentira. ¿No? O sea, de toda la vida. El bastoncillo con un poquito de aceite, lo metías un poquito y... Claro, pero tú le tienes que dar conciencia de que tiene un culo. El bastoncillo. ¿Os acordáis del bastoncillo, eh? ¿Qué tal con eso? Eh... Aquí se ha destapado... Se ha destapado algo que se me había olvidado. Que es el bastoncillo anal. Cuidado que eso me lo apunto para otro vídeo. Es que me lo estoy apuntando ahora mismo. Para otro vídeo. Ahora mismo me lo apunto. ¿Eh? De esos pocos se habla ya. Que es que me lo apunto, vamos. ¿De qué estás hablando? Ese bebé no cagó porque no tenía conciencia de que tenía un culo. No respiró porque no era consciente de que tenía pulmones. ¿De qué estás hablando? No, el bebé no tiene conciencia de que tiene un culo. Y a veces no cagan durante una semana. No tienen conciencia. Ni siquiera sostienen su cabeza. ¿Claro? Vale. Muy absurdo, ¿eh? Muy trambolito. Esto es una historia para quien lo conozca en esa tradición. Esto es totalmente fake. Entonces, a lo mejor no te estás dando cuenta y te estás agarrando toda la mierda dentro y no te estás dando cuenta de que hay un culo por el que lo puedes echar. Me estás comparando con el culito del bebé que no hizo caquitas. Igual deberías buscar un espacio por el que desembocar toda esta mierda. Pero tú has visto que yo sea una mujer que no habla, que no se expresa. Pero es que siempre estás en el mismo punto. Las mismas en el mismo... No es cerrado. No es cerrado. Hay muchos factores que llevan a los comportamientos. Es que estás negando. Somos iguales los hombres y mujeres. Es decir, la naturaleza nos hizo distinto físicamente, pero iguales en cuanto a capacidades, iguales en cuanto a instintos, la forma de actuar. Pero si es que por los siglos de los siglos hemos visto la misma evolución. Estamos en 2024 y pasan las mismas cosas con las niñas y los niños. Y hay un estudio con bebés que les pusieron un sensor BEBES. Es decir, no han escuchado a sus padres decir y no pueden ni siquiera ver bien. Y los niños varones eligen un tipo de juguete y las niñas eligen otro. ¿Sabéis qué pasa? Que este tipo de argumento que está sortando Ramsey estudios, estudios ciencia. Estudio científico para analizar y para ver cómo funcionan las cosas. Más allá de lo que nosotros opinemos, creamos o pensemos o lo que nos dé la gana. Pero la ciencia, cuando de cien veces, cien veces pasa lo mismo, las cosas son. Fuera de nosotros, del ser humano también son. Ejemplo tonto. Otra vez. El sol calienta. Chimpum. El sol te calienta a ti y a la planta. Y estés tú o no estés. Está ahí. Podemos abrir el melón del observador. Bueno, del ojo observador. Vale. A mundo terrenal. Todo lo que sea estudio y todo lo que sea algo científico, como veis, la reacción de Penny, vamos, y os va a sonar que es muy común en... Ah, bueno, como lo dice la ciencia ya, como que no tiene validez. Es como... Que yo, la santa inquisición. O sea, aunque lo diga la ciencia, aunque pase cien veces, no lo creo. No lo creo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Me tiro de... Iba a decir la Torre de Mela, pero no. Me tiro de la Torre Eiffel, ¿vale? Se tiran cien personas. Y el resultado siempre es el mismo. Las cien personas mueren al caer. Por lo que sea. Llámalo como lo sea. ¿Qué dice la ciencia? Que tiene todas las papeletas para que el 101 la parme también, ¿no? Bueno, pues, aún así, aún así, perfiles así, idealistas que viven en el mundo de Yuppie, pues, no lo creen. No lo creen. Se lo puedes pintar tú como quieras. Se lo puedes dibujar en la pared. Le puedes hacer un graffiti. Le haces una carta de esta. ¿Te acuerdas de la cartita esta que olía? Que olía a Colonia, de chico, que tú hacías... Le voy a hacer una carta de amor a la compañera. Tal, tal. Y olía a perfume. No sé quién le echaba perfume a esas cartas. Y había dibujitos de conejitos. Por lo que sea. Pues, bueno, no sé. Me he perdido. No sé por qué iba a decir esto. Venga, continuamos. Es que ya ahí estoy cruzando cable. Estoy cruzando cable. Vámonos. ¿Tipo de juguete? Quizás sí. Yo les compré una cocinita a mis hijos. Más por mí que por ellos. Me hacía ilusión jugar con ellos. Y todos los niños. Ya no era un tema mío. Decían, es que a ti te han visto. No, no, no. Todos los niños que venían hacían lo mismo con los míos. Pasaban olímpicamente de la cocina y se iban a los Gormiti, a los Transformers, a los coches, a los camiones. Y las niñas se volvían locas. Está tan guapo los Gormiti. Un parque. Un niño, otro niño. Y al final le regalé la cocinita a una niña. No puedes marcar como que todo lo que tú has vivido es lo que vivimos todo el mundo. Pero es que esto es negarlo y negable. Hay muchas realidades. Hay muchas realidades. Hay muchas sensibilidades. Hay muchos tipos de personas. Entonces, ¿por qué la idea de cuando nos juntamos las mujeres pasan cosas maravillosas? ¿Por qué no cuando nos juntamos los seres humanos? Bueno, inciso nuevamente. Sé que estoy parando mucho, pero es que se me acaba el vídeo. Y hay muchas cosas que quiero expresar al cosmos. Penny dice, hay muchas realidades. Vale. Volvemos al ejemplo que he puesto antes. Hay muchas realidades. Pero la persona 101 que se tire de la Torre Eiffel, o la torre que haya dicho, no me acuerdo ya, no me acuerdo. Mi cabeza va ahí, rápida. Pues la 101, ella pensará que como hay muchas realidades, la 101 es altamente probable, en su realidad, de que sobreviva. De que le salgan, ala, en el último momento del impasto, el impasto, ahí, el impasto que va a tener contra el suelo, que se va a quedar como una galleta María, ahí, pegadito, u Oreo. Las galletas Oreo son extrañas, ¿eh? Le pusieron un color, están muy buenas, pero son extrañas. Ese color, ¿a qué viene? Color negro. Esto es donde se ha visto. ¿Eso qué? ¿Una rueda? ¿Neumático? Bueno. Eh, ¿por dónde iba? Vale, eh, entonces, el pensamiento de Penny parece que, yo que no, que 100 personas se han tirado de la Torre Eiffel, la han palmado, la han palmado, la ciencia dice, por todo el estudio, por la física, por la gravedad, por la masa, por todo, está estudiado todo, y dice, no, 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 que es posible, es posible de que en el 101 sobreviva. ¿Y por qué no te tiras tú siendo la 101? Digo yo, claro, piensa en el mundo ideológico, idóneo, idílico, jurifrisquis, y sé tú, sé tú la 101. A ver qué pasa, a ver qué pasa, pasa que después ya no puedes recapacitar, ya no puedes decir, vale, pues era así, porque no estás, o sea, te has quedado sin estar. Cuidado, me estoy enrollando, es que se me acaba esto, es que estoy, bueno, vamos. Eres la primera que está saliendo diferencias, cuando nos juntamos las mujeres. Cuando nos juntamos las mujeres ocurren cosas maravillosas porque hay una parte de la historia que no hemos vivido, que es la unión entre nosotras. Y la unión entre nosotras, la unión entre nosotras es literalmente luchar contra el sistema y luchar contra esta idea constante de que tenemos que estar separadas, de que tenemos que estar discutidas y de que tenemos que luchar por cosas básicas o que tenemos que competir constantemente entre nosotras. Eso es un concepto por un lado. Por otro lado, el concepto que me dices de los niños, tu experiencia es esa, la mía es otra muy diferente. Si te estoy hablando de un estudio con bebés. Bueno, no me vas a dejar hablar nunca. Yo desde pequeña he tenido una cocinita. No creemos en los estudios. Me estaba hecho toda la cocinita, pero a mi vecino, a mi vecino, hombre heterosexual, le gustaba la cocinita. Y tenía que venir a jugar a la cocinita a escondidas porque el padre decía que a ver si le iba a salir saras al niño. ¿Y salió? No. 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 Ya estaría. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Es una broma lo que he dicho. Evidentemente puede jugar con la cocinita, con lo que sea. Y claro que hay una serie de inputs que le llegan a los niños desde que son pequeños sobre qué juguetes tienen que coger. Simplemente cogiendo un folleto de juguetes cuando llega a los reyes, ¿quién está sujetando qué juguetes? La forma de jugar. Tú pones un mismo juguete a un varón y a una niña y juegan diferente. El niño lo va a abrir, lo va a mirar, tal, porque el niño tiene el instinto de descubrir, de experimentar el aventurero. Y la niña es más de... No te lo compro. O sea, no te lo compro. No te lo compro. Son estereotipos. Es estereotipo sobre estereotipo sobre estereotipo sobre estereotipo sobre estereotipo. Y es normal que los estereotipos se repitan, ¿por qué? Por los conocimientos ancestrales que... Estereotipo que han marcado los hombres blancos heteros. Recordedlo. Recuérdenlo. Recordadlo, pelotudo. Recordadlo. Que no estás, no estás ahí. Nos van inculcando nuestros padres de manera indirecta. Muchas veces no hace falta que nos lo digan de manera indirecta por los inputs que nos llegan. Pero si ahora tenemos... ¡Ay, los inputs! ¡Ay, que me ha puesto un input! No tenemos tanto contenido feminista. No tenemos tanta historia hecha por mujeres para mujeres. No existe. Y los inputs son constantes. Y les llega en las series y les llega en... Pues eso, cuando van a coger... Pero si las series han dado un giro increíble y horroroso. Ahora nos meten ideología una... Es que yo veo series y la apago. Otra serie, apago. Y antes no te metía ideología. Antes el hecho de... Claro, si antes estaba mal lo que se hacía porque te metían en ideología. Que tú llamas ideología de algún tipo. Evidentemente todos son ideologías. Ahora tú defiendes que vengáis ustedes, o que pensáis como tú, y hagáis lo mismo. Es decir, cometer el mismo error de imponer vuestras ideas. ¿No? ¿Eso qué es justicia? ¿Cómo lo llamamos a eso? ¿Eso qué es? Justicia, ¿no? Pero si lo de antes estaba mal, ¿por qué lo de ahora vuestro, que es el mismo patrón, está bien? ¿Por qué? ¿Qué marca la diferencia? Ustedes tenéis vuestro subjetivo y los de antes tenían lo suyo. ¿Dónde está la diferencia? Si estáis operando igual. En fin. Muchísimo de las series y las películas, ¿eh? Y yo hago mucha review de eso en mi canal. Porque efectivamente nos han metido mucha mierda feminista a través de las series y las películas. Mucha mierda machista, cariño. Mucha mierda machista. ¿Te crees que Bridget Jones es feminista? Bridget Jones... A mí me encanta el libro y la película, pero hay que reconocer que te están metiendo un montón de ideas. ¿Tú crees que Bridget Jones es feminista? ¿De verdad? Adoctrinamiento. Adoctrinamiento. No lo es. ¿Tú crees que una persona que no... Porque tiene sobrepeso. No. Ese es el problema. Pero si el súper ricachón... ¿Qué sé peleando por ella? Una chica que es sucia, que es vaga, que tiene sobrepeso, que no digo... No hables así de mí, por favor, te lo pido. Te quiero decir que es una chica que está lejos de ese normativo del que habláis, ¿vale? Y encima ya no es el físico, es su forma de actuar. Su casa está hecha una mierda. Es más guarra que quemaría martillo. Es una mujer poco inteligente. Es una mujer que no destaca... ¡Qué mala, la hoguera! No, que es una mujer que no destaca en el campo laboral. Una mujer inculta. Es decir, va sumando, sumando y resulta que tiene a los dos guaperas... Pedro se ha quedado... Pedro se ha quedado como el cuadro que tiene atrás. Ahí, de cuadro. Pedro, si lo quita o lo pone, no pasa nada. No pasa nada. No se ve nada. Pedrico, has estado ahí lentete, ¿eh? Lentete. Lentito. Para algunos. Es el super top que están peleándose por ella. Esto es lo que te está vendiendo, Bridget Jones. Yo no te quería hablar de eso. Y bueno, si no podemos hablar de Sexo Nueva York, pues tengo un vídeo entero hablando de esta película. Ay, campanera. ¿Es así o no es así, Bridget Jones? Que la gente no quiera. Sara, ¿es así o no es así? Tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios mi compañera. No, argumento igual a distracción. Rellenamos el silencio, el vacío que debería rellenar con argumento. Y como no lo tengo, me invento algo. Vamos a ver, ¿me dejas hablar o no? El caso, Bridget Jones. Bridget Jones. Mira, yo no sé ni quién coño es Bridget Jones. Pero ¿cómo vas a saber quién es Bridget Jones? ¿El diario Bridget Jones? No sé quién es, da igual. Vamos a hacer una cosa porque tenemos cinco minutitos y hay un último tema que no quiero que eso me quede en el... Venga, Pedro, venga, hombre. Y es la correlación que se ve. Yo, por ejemplo, cuando veo manifestación 8M, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que veo en ese tipo de movimientos o las que son más partícipes en el movimiento feminista, veo un grado de feminidad mucho menor. Tienden a ser, estadísticamente hablando y con el papel en la mano, las mujeres menos femeninas de la sociedad a un grado son menos femeninas. O sea, yo las que veo en cabeza, sujetando el cartel, digo, son, las veo muy poco femeninas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la correlación aquí entre el feminismo y el ser femenino? ¿Tú crees que en el 8M de 2...? Porque tomar el poder de los machirulos implica tomar también su apariencia de machirulo. Que no estás, Pedro, que no estás. ¿Cómo se va a vencer al patriarcado ahí generalizado sin parecer del patriarcado, eh? Esto fue como los podemitas cuando dijeron, vamos a vencer al Estado desde dentro, ¿no? Vamos a cambiar las cosas desde dentro. Ahí está el resultado. Desde dentro. Ahí lo tiene. En fin. En el 2018, donde había 20.000 mujeres en la calle, ¿solamente fueron las mujeres menos femeninas? No, yo las que veo son las menos femeninas. Y de hecho, incluso a veces menos atractivas también. Yo considero que hacen el esfuerzo de no gustar al hombre. Es decir, ir en contra de lo que tú comentas del patriarcado. Quiere que seas de esta manera, que tengas esta talla, que tengas este tipo de pelo, que te maquilles de esta manera, que tal y cual. Entonces, es como que deliberadamente buscan no gustar al hombre. Vale. Entiendo. Interesante. Me está entrando una hemorragia. Venga, Penny, vamos. Que se nos acaba el tiempo, venga. Esto que me dices es de... Esto ya lo he escuchado miles de veces. Hola, buenas tardes. ¿Quiénes sois? Los de la siguiente tanda. ¿Venís ahora a grabar también? Pues sí. Ahora grabamos, sí. ¿Quiénes son? Que se presenten ellos ahora, ¿no? ¿Quiénes sois? Bueno, venga, seguimos con el podcast. Venga, hombre, céntrate, Penny. Si no haces spoiler y ya no hay sorpresa. ¿Quieres saber quiénes son? Bueno, pues pregúntalo cuando acabas de grabar, que quedan cinco minutos. Son faimino y cansado. Son faimino y cansado. ¿Eh? Bueno, termino. Que quedan dos minutitos. A ver, escúchame. Bueno, esto que has dicho... Es que no le dejáis hablar. Es que no le dejáis hablar. Hay muchísimos tipos de mujeres. Mujeres más femeninas, mujeres menos femeninas. Pero no puedes negar que el feminismo está muy ligado, sobre todo el feminismo más extremo, está muy ligado a eso de, pues tengo ovello en las piernas, en las axilas, el pelo... Bueno, ya no es azul, porque yo lo he llevado también. Pero es como el pelo azul, pero sucio. O sea, con la raíz hasta aquí. Sucio. La clave es sucio. La clave es que no tanto. O sea, te rebelas contra el sistema siendo guarrindonga con tu pelo, ¿eh? O sea, te fustigas a ti no lavándote el pelo, por lo que sea, por lo que sea. Pues nada, cuando yo quiera pelear con el sistema, me dejo el moñito este sucio, ¿eh? Me echo un par de chicles por aquí. Chicles boomer. No sé si existen los chicles boomer todavía. O los clics. Son los mejores. Los boomer, esos que te explotaban la boca, ¿eh? Yo no sé si existe, pero si lo hay por ahí, me lo pongo ahí en el moño. Y me rebelo contra el sistema así. Me pinto la barba de rojo fusia y pa'lante. Derribo el sistema. Es que lo derribo. Me lo cargo. Yo sí. Es como, ya no es un tema de gustos, es, ostras, es imposible que te gustes a ti misma, ¿no? O sea, ¿cómo puedes mirarte en el espejo y decir, ostras, qué guapa, ¿no? Qué bien, qué elegante. O sea, es como un intento deliberado de ir en contra de todo lo que a lo largo de la historia nos han dicho que es bonito, ¿no? Pues una piel bonita, las piernas satinadas. Lo que no podemos hacer es quejarnos constantemente las mujeres de todo lo que nos exige el sistema, que es lo que has empezado quejándote, por favor, déjame hablar, que es lo que has empezado quejándote. Y el sistema nos dice que nos operemos y el sistema nos dice que no sé qué. Y cuando de repente las mujeres queremos ser libres y no tenernos que atener a todas aquellas exigencias estéticas que nos marca el sistema, entonces es que somos pocos femeninas y entonces es que vamos en contra del sistema por eso. Yo creo que en la feminidad hay una descripción que me dio una amiga que me parece súper interesante y que también se me han echado en el cuello un poco por ella, que es el feminismo de construye tu feminidad para volverla a construir de nuevo. Una vez tú entras en el feminismo es muy probable que estés hasta las narices de tener que ir con tacones hasta comprar el pan, como yo me he visto. A mí me han hecho trabajar con tacones para vender Fairey. Yo he aprendido a conducir con tacones. El que si sales a la calle sin ir maquillada... Estamos más guapas con tacones, y nosotras lo sabemos. Y cómo se te ve la figura con tacones, se ve mucho más bonito. Es que me da igual cómo se me vea la figura. Es que me da igual. Pero a ti no te gusta. O sea, tú te has puesto este vestido porque te gusta y te ves bien. ¿A qué mola? Pero te lo has puesto porque te ves bien. Lo sé. Luego está la comodidad y yo soy la primera. Déjame hablar. El caso es que el feminismo llega para deconstruir todo lo que te han dicho durante todo este tiempo y tú te has sentido obligada a hacer. Y de repente, claro... ¿A quién te obliga, Sara? El sistema. ¿Cómo te acertes? ¿Tú cuándo vas...? Entonces, ¿cómo llamamos al sistema que deconstruye todo eso y te vuelve a construir? ¿Cómo llamamos a eso? ¿Cómo lo llamamos? Porque al final te está diciendo lo que no tienes que ser y lo que sí tienes que ser. Se crea encima, en vuestra jerga, en vuestras ideas, otro sistema. Que no deja de ser un sistema, pero es un sistema. Luchas con un sistema para tener otro sistema. Cuidado, cuidado. Por la calle sin sujetador, claro que te miran las tetas. Voy a coger cuenco. Y cuanto más grandes las tengas, claro que te miran las tetas. Pero yo he decidido ir sin sujetador y muchas veces voy sin sujetador por la calle porque de verdad que me pican las tetas con el puto sujetador. Entonces, me da igual que me las miren, ¿sabes? Yo estoy segura de que encontrarás un sujetador. Bueno, Pedro, si os fijáis, Pedro ha desconectado. Pedro ya está en el siguiente posca. Pedro no está ahí, ¿vale? Porque no está, no está. Se ha ido. Es un orograma. Por lo que sea, está en el siguiente posca. A desconectado. Fíjense, joder, que no estáis ahí atentos. Si yo no quiero llevar sujetador, no lo llevo. Si yo me quiero sacar… Sí, pero que te miren también es su libertad. ¿Ves? Ha desconectado. Tu libertad es ir como tú quieras. Espera, si yo me quiero sacar las tetas en mi show, me las saco. ¿Eh? Si yo me quiero sacar las tetas en mi show, me las saco porque los hombres se quitan la camiseta y no pasa absolutamente nada. Si yo no me quiero depilar… ¿Cómo ves comparar el torso del hombre con el torso de la mujer? Por supuesto que lo comparo. Si tú no te quieres depilar… ¿Quién te obliga a ir depilada? ¿Quién? Lo que te obliga a ir… Es la influencia y si te dejas influenciar es tu problema. Claro. Entonces tú, en tu proceso de decir, ostras, me he estado sometiendo a diferentes tipos de depilación, que si la láser, que si la de concera… Y he sufrido, he sufrido por esto y me han generado heridas. Pues ahora me apetece no depilarme. A ver cómo me va a juzgar la gente. Ah, hay gente que me juzga. A ver cómo gestiono yo ese juicio. Ese es tu problema. Soy capaz de asumir este juicio. ¿Pero te gusta ir sin depilar? ¿Te gustaría despertarte mañana y no tener nada de bello sin pasar por el sufrimiento? A mí hay días que me da igual y otros días que digo… Ah, sé sincera. Mira, hoy sí que voy. Sé sincera. Pero porque hace dos días, ¿eh? ¿No te gusta pasarte la mano por las piernas y… Ay, qué suavecito. Y que esté los pelos y haga cosquillas. No, o sea, en serio, venga, vamos ya. Sí, 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 sí. ¿Por qué te has ceñido el pelo? ¿Por qué tienes el pelo así con distintos colores? Ay, bueno, esto es otra historia espiritual, la verdad. ¿Te gusta? No, ¿por qué te has puesto estos aritos en el collar, que es muy bonito? ¿Por qué te lo has puesto? Toda mi estética es un proceso de lo que te decía antes. Pero te gusta. Lo eliges porque te gusta. Por favor, déjame hablar. Primero deconstruyes tu feminidad y luego la vuelves a construir. Es decir, luego eliges cómo quieres expresarte. Tienes derecho a elegir cómo quieres expresarte. La feminidad también es una energía. Es decir, tú puedes ir con tacones, vestirte, no sé, llevando un escote y con una falda. Y puedes llevar los labios rojos. Pero si luego tienes una energía, una conducta, una voz muy masculina y eres muy dominante, no eres femenina. La feminidad no es solamente tu estética, es la energía. Mira, una mujer femenina puede estar con deportivas, un chándal, con sudadera, incluso con la cara lavada. Y ser tremendamente femenina. Mira. Totalmente de acuerdo. Energía. Palabra clave. Totalmente de acuerdo. Ayer subí a Twitter, no sé cómo se llama, pero lo tengo en mi Twitter, una chica que se ha hecho viral, yo no la conocía y parece ser que, bueno, evidentemente es muy conocida porque tiene más de 3 millones de seguidores, está en Colombia. Esta chica va siempre sucia porque vive en el campo con sus padres y ella está sembrando semillas, frijoles y tal, y va contando, lava la ropa con una piedra, beben el agua directamente del río, entonces viven como antes, ¿no? Y esta chica está siempre sonriendo, está contenta y tal. Y yo dije, si las mujeres supiesen que los hombres se derriten con este tipo de mujeres, no se jugarían la vida en una mesa de quirófano, no se pincharían, no se gastarían todo el dinero. Y tienes que leer los comentarios. No hay ningún comentario de estos patriarcales. Y la chica, pues una chica normal, o sea, que no es de estas de revista, ¿no? Es súper photoshopeada y todos los hombres están literalmente derritiéndose. No, porque te estoy diciendo, la ven como una mujer femenina. Cuando lleva, está tapada hasta aquí, está sucia, lleva una gorra. Es decir, no tiene esos elementos del patriarcado que te hacen femenina. Una mujer es o no es femenina. Ya puedes ponerte tacones y termino diciendo que una mujer nace y se muere siendo mujer. Chinpun, Ramsey, chinpun. Namaste. Bueno. No argumentos. Este es tu mensaje final. Mira, yo tengo aquí una cosa que quiero saber, que te quiero preguntar, Repti. Un segundo. Venga, pero muy rápido. Vale. El Repti está hasta los mismos ya de las pamplinas que llevas haciéndole toda la... ¿Qué urge, qué urge, qué urge más luchar? ¿Por los derechos de las mujeres o por los derechos de los gigantes en la Antártida? Por reconocer que la tierra es plana. Vale, muchas gracias. Estaba difícil. Mi mensaje final es simplemente que me gustaría que aquellas personas que han visto el podcast, aunque yo he sido bastante caótica y aunque ha habido muchísima información... Se queden con la idea de que el feminismo no es dogmático, de que el feminismo es un debate público en el que todas podemos participar, en el que todas podemos encontrar las historias de otras que a lo mejor antes nos era más difícil hallar y con eso poner dolores en común para encontrar una solución a esos procesos vitales y poder avanzar y poder también luchar por la unión entre nosotras que durante tantísimo tiempo nos han arrebatado y que va poco a poco, va poco a poco. Todo se va a solucionar de la noche a la mañana y por supuesto que el feminismo no es algo que únicamente nos vaya a afectar a las mujeres, sino que es algo que afecta a la relación entre hombres y mujeres. Hay una cosa que solía decir mucho tu compañero Enrique, poniendo toda la verdad, que dice «Quieren que las clases bajas estemos peleadas todo el rato para bajarnos la vibración». Yo creo que esta desigualdad, aunque muchas veces lo veáis como una forma más de pelear, lo que está siendo es un proceso de sanación en el cual estamos poniendo sobre la mesa injusticias para poder llegar a espacios de consenso y para poder tener cada uno más libertad a la hora de expresarnos estéticamente, a la hora de ocupar ciertos espacios, a la hora de expresarnos por medio de nuestras palabras, a la hora de atrevernos, sobre todo las mujeres, a trabajar, a emprender, a reivindicar, pese a que todo esto muchas veces nos cause conflicto, nos cause situaciones de violencia. Y en mi caso decir que a mí ha sido muy complicado venir aquí porque la última vez que me sobrespuse a un espacio claramente de público masculinizado, viví muchas amenazas de muerte y viví muchas movidas. Entonces, a mí me gustaría, Repti, como última cosa, pedirte que esto no te va a gustar, pero no lo borres, que la pasta que se saque con este podcast la dones a una asociación de integración de víctimas de trata. ¿A una asociación de qué? A asociación de víctimas de trata. Ya que hemos sido dos mujeres dando nuestro tiempo, ¿tú estás de acuerdo? No. ¿O se lo quieres dar a él? No, 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 yo creo que su trabajo y el trabajo de sus compañeros... Vale, pues el 50% que me correspondería a mí, ya que he venido gratis, que se lo des a una asociación de... Pero ¿por qué no se lo pides a los políticos? Bueno, si estuviese aquí sentado también. No, pero quiero decir que tú tienes una voz pública... Si quieres, tendría que pensarlo, no sé... Yo te paso algunas. Yo creo que es ponerle entre la espada y la pared y me parece totalmente innecesario, porque hay montones de asociaciones y montones de personas vulnerables y yo estoy totalmente de acuerdo en ayudar a estas mujeres, por supuesto. De hecho, yo estoy a favor de las mujeres, no a favor, apoyo la libertad. ¿Quieres que se dé ese dinero o no quieres que se dé ese dinero? No, no, no. Pero todo tiene un coste de oportunidad. No, creo que ponerle entre la espada y la pared, si él lo hace, ahora pedírselo y públicamente yo lo veo inapropiado. No, todo tiene un coste de oportunidad. O sea, yo podría hacer y lo hago personalmente y doy visibilidad a ciertos temas y también dono a ciertas causas, pero podría analizar yo las diferentes causas en las que se puede implementar ese dinero y ver cuál es la más favorable, no tiene por qué ser esto. Exactamente, básicamente que la elijas tú, por lo que sea, ya está. No tiene que dar más explicaciones, cariño, ya está. Petición, rechazada, rechazada, por lo que sea. Y eso de que va gratis, pues, bueno, si lo han acordado así, vale, pero si lo han acordado y ahora a cambio te pido un favor, no es tan gratis, gratis no es. O sea, realmente. Yo propongo esa. Vale, me parece bien. Denegado. Les hablamos en cuál, pero por lo menos alguna asociación de mujeres. Yo no me comprometo nada, pero podemos hablarlo sin problema. Bueno, mándales un gofre. También. Bueno, muchas gracias. Eso me ha dejado. Hasta aquí The Wild Project. Bueno, lo dejamos aquí. Tengo que recoger todo este chiringuito que me has montado. Tu grillo, tu caldero. Las velas, no sé cómo te las vas a llevar. Muchas gracias a las dos, ¿eh? No, gracias por invitarme. Ha sido un placer. Bueno, Aides, hasta aquí estos seis vídeos, episodios de El Super Mega Debate, que ha tenido lugar en WorldCast. Gracias a Pedro por este contenido. La verdad que es muy guapo, muy guapo. Se puede extraer información muy válida. Las dos invitadas, Ramseys y Penny. Bueno, mi valoración es... La verdad que es muy guapo. Gracias por ver el video.